Hola amiguitos, ahora vamos a aprender a hacer en el tutorial florecitas para adornos del árbol de navidad. A ver, yo lo que he pintado acá son los rollos de papel higiénico, los he pintado ya, de hecho los he pintado ayer para poder obtenerlos sequitos, en algunos por ambos lados, con témpera apu, porque es una témpera que solo damos una pasada y nada más. Igual, una pasada, a pesar si pintamos, con la témpera normal vamos a tener que dar varias pasadas, a pesar la apu no, mire como me he quedado perfecto, ideal para trabajos. Y ahora lo que vamos a hacer, mi florcita, ya que está pintado y está sequito, voy a empezar a cortar más o menos de este diámetro. Todas, ya está y voy a empezar a unirlas. Vamos a cortar cuantas florecitas queremos. Ya que están cortadas todas, vamos a empezar a pegarle la silicona en la parte de las puntitas. Vamos a empezar a pegarle la silicona en la parte de las puntitas, vamos a darle ese aspecto de flor. ¡Gracias! 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 medio así medio doblando para para que se pueda tener esta esta forma y entonces ahí vamos a elegir el tamaño que queremos como yo quiero este tamaño quiero mi cinta grande es darle esta figurita de volteando así lo volteamos más o menos tiene este tamaño vamos a hacer lo mismo vamos a hacer una volteadita y vamos a hacer un moñito un poquito más grandecito porque siempre atrás es un poquito más grandecito y lo mismo vamos a voltearlo de acá agarrando volteamos en esta forma y acá también lo mismo vamos a darle esta formita volteando para que nos quede así una vez que nos ha quedado así el mazo vamos a comprar esta cinta que lo ven en las librerías cinta para hacer moño le dicen pita metálica o cualquier pita si desean y lo vamos a agarrar y lo vamos a agarrar acá lo vamos a dar esa forma y el lazo que ustedes quieran y vamos a empezar a dar forma ustedes se preguntarán y la otra parte la otra parte lo voy a tener que hacer aparte y el que lo tenemos vamos a tener que volver a abrir un momento un momento Y voy a cortar acá un poco más grandecito. Acá también igual. Aquí no me necesito. Ahora vamos a hacer otro. Este teledito, que me encanta. Adiós. Y ahora vamos a hacer un tercer muño con esta cinta. Recuerden agarrarlo de esta forma, así no, sino así de esta forma y una vez que llegan acá, darle el doblez que le digo. ¡Gracias! 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 Y ahí quedan nuestros modelos de cintas y nuestros modelos de flores de cartoncito de papel higiénico. Súper, súper fácil. Una vez que le agarran la maña, lo hacen rapidísimo. Ahí están mis muñitos para decorar mi arbolito. También los rueditos de papel higiénico. Ahí están. Y mi pingüino, mi muñeco de nieve, disculpen, lo encontramos en otro tutorial. Mis foquitos. También mi CD, la pelotita de navidad también, otro tutorial. En mi canal, ahí está mi florecita, para decorar mi arbolito. Espero que les haya gustado el video. Cualquier consulta, con gusto les responderé. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!